Tiene como gritar tu sangre Por ti yo bailo, por ti yo bailo Y esta fiesta Y yo que te deseo amor Y por ti esta es la última vez Escuchas las producciones de DJ Jonathan González El Invertente, El Invertente ¿Quién va? Rodri Piché Mezclas las respuestas Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como quitar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Ha llegado ya el momento Ha llegado ya el momento Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Lo que te está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sí preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sí preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar y tus labios pesan Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá Estabas engañado Ven, que te quiero mirar Y tus labios pesan Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Poder musical Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Lo que te está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sí preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sí preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar y tus labios pesan Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven, que te quiero mirar y tus labios pesan Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado ¡Suscríbete! 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 Oye mi linda secretaria Gracias a mí que arregla tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Te gusta contestarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muy chiquita Y en ella tu me pintas bonita Ay que buena, que rica Que graciosa, que graciosa Escríbeme la carta que me hable de amor Que tu me quieres secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor Y tu me escribes secretaria Escríbeme la carta que me hable de amor Que me hable de amor Que me hable de amor ¿Y quién va? Music Record Editions Somos los creativos musicales Sonando, sonando En todas partes Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con bravo Escríbeme la carta que me hable de amor Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este rico sab razón del salvador Este rico sab razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este rico sab razón del salvador Este rico sab razón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia de mis amores Impactante Cumbia Cumbia de mis amores 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 Y esta fiesta está empezando, las parejas van llegando Solo yo estoy esperando, ven a mi Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy Para gozar, hasta el amanecer, no te vayas a cansar Ven a mi, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me conto a mi, y te que si Música Y esta fiesta está empezando, las parejas van llegando Solo yo estoy esperando, ven a mi Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy Para gozar, al amanecer, no te vayas a cansar Ven a mi, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Uh, 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 uh Tú me conto a mi, y te que si Un poquito, un poquito, un poquito Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven junto a mí, dime que sí Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven junto a mí, dime que sí Y yo que te deseo a morir No importa, esta es la última vez ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te enojes los labios Y me insinuces tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Donde sea y tómame Mientras me visto otra vez Tú me preparas un bello Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja corchar Odiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Búscame en Facebook con Rodri y DJ Tan bello tu cucu, redondito y cuadrecito Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, no me canso de mirar Pero quisiera tocar, ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta, que lindo es tu cucu Bonito cucu, redondito y cuadrecito Responsable está tu cucu, cucu, yeah No te metas con mi cucu, porque te ponía una cachetada Oh, cachete porque te pone colorada, colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los pirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí, mirad Qué lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato por tu cucu En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucu de la somora, vida, vida Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Regomito y suavecito Qué lindo es tu cucu Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Búscanos en Facebook como la hermandad de DJs Music Record Edition Music Record Edition Music Record Edition